Si quieren pasarme Baby ¿Qué? ¿Qué tú piensas hacer con los que te quieren ver caer? No sé, solamente hay que cuidarse de ellos Para que no te hagan daño Mmm, eso es verdad hay que cuidarse de ellos ¿Sí? Esto es lo que hay para ellos ¿What? Conmigo se morirán Flow, mother fuck Flow, flow Si quieren pasarme Para celebrar mi entierro Ese gusto no le voy a dar a ninguno Pa' que me vean muerto Si quieren matarme Para celebrar mi entierro Ese gusto no le voy a dar a ninguno Pa' que me vean muerto Muévanse Si no quieren tener problemas Quíquense Si no quieren llorar en paz Ubíquense Porque no podrán humillarme Ni tampoco vencerme Muévanse Si no quieren tener problemas Quíquense Si no quieren llorar en paz Ubíquense Porque no podrán humillarme Ni tampoco vencerme El trap Tiene las puertas abiertas A ver quién de los dos saca más candela Eso es lo malo de actuar sin pensarlo Cuando los pillan solitos Como herenas están llorando ¿Sí? ¿Cómo te gusta rebulear? Si te lo hacen a ti Entonces la cosa está mal Ajá Déjame estar boconeando Si no metes manos Si no metes manos para que estás fronteando Si quieren matarme Para celebrar mi entiendo Ese gusto no le voy a dar a ninguno Pa' que me vean muerto Si quieren matarme Para celebrar mi entiendo Ese gusto no le voy a dar a ninguno Pa' que me vean muerto Te metiste Como alguien equivocado Después que me fruta Busca maqueo de otro lado Yo estoy bastante chiquito Pero tengo suficiente babilla Para querer con todo Soy humilde y sencillo Pero si en la voz se me mete Entonces viene el gatillo Chico porque eres bruto Te metiste como un niño astuto Así que no vengas con truco Si quieren matarme Para celebrar mi entiendo Ese gusto no le voy a dar a ninguno Pa' que me vean muerto Si quieren matarme Para celebrar mi entiendo Ese gusto no le voy a dar a ninguno Pa' que me vean muerto Muévanse Si no quieren tener problemas Quíquense Si no quieren llorar Ubíquense Porque no podrán humillarme Ni tampoco vencerme Muévanse Si no quieren tener problemas Quíquense Si no quieren llorar Entonces Ubíquense Porque no podrán humillarme Ni tampoco vencerme Estoy en vela A ver quien quiere rebullar Estar pendiente A los que me quieren matar No, claro que no Estás soñando despierto Estás equivocado Sos pendejo No te voy a dar el gusto Que me cojas dormido En una esquina Tengo el rifle en mi bulto Y en la cintura Una pistola con peine de 30 Pa' reventarte la cabeza Hoy será que el día de tu mala suerte Cuando este menorcito delincuente O es una victoria y te reviente No te van a reconocer Ni por los dientes Lírica es patrante Y mi lengua se acelera Verás como mi flow te quema Y me despido Con un beso para las nenas Si quieren matarme Para celebrar mi entierro Ese gusto no le voy a dar a ninguno Pa' que me vea muerto Si quieren matarme Para celebrar mi entierro Ese gusto no le voy a dar a ninguno Pa' que me vea muerto Muévanse Si no quieren tener problemas Quíquense Si no quieren llorar entonces Ubíquense Porque no podrán humillarme Ni tampoco vencerme Muévanse Si no quieren tener problemas Quíquense Si no quieren llorar entonces Ubíquense Porque no podrán humillarme Ni tampoco vencerme Una más para Baby Nasty Gringo Esta vez en los kilones Rompiendo silencio Rompiendo silencio